Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca Se sentó y el gentío se quedó en la orilla Les enseñó largo rato con parábolas Como él solía enseñar Escuchen, salió el sembrador a sembrar Al sembrar algo cayó al borde del camino Vinieron los pájaros, se lo comieron Otro poco cayó en el terreno pedregoso donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda, brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol, se abrazó Y por falta de raíz se secó Otro poco cayó entre zarzas Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano El resto cayó en tierra buena Nació, creció y dio grano Y la cosecha fue del treinta y del sesenta O del ciento por uno Y añadió El que tenga oídos para oír que oiga Cuando se quedó solo los que estaban alrededor Y los dos se le preguntaban el sentido de las parábolas Él les dijo A ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios En cambio, a los de fuera solo se les presenta en parábolas Para que por más que miren o vean Por más que oigan o entiendan No sea que se conviertan y los perdonen Y añadió No entienden esta parábola Pues como van a entender Las demás El sembrador siembra la palabra Hay unos que están al borde del camino Donde se siembra la palabra Pero en cuanto la escuchan Viene Satanás Y se lleva la palabra sembrada en ellos Hay otros que reciben la simiente Como terreno pedregoso Al escucharla La acogen con alegría Pero no tienen raíces Son inconsistentes Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra Enseguida sucumben Hay otros que reciben la simiente entre zarzas Estos son los que escuchan la palabra Pero los afanes de la vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todo lo demás Los invaden Ahogan la palabra Y se queda estéril Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena Escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Del 30 O del 60 O del 100 Por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amigos Esta parábola tan conocida Y tan linda Lo único que tenemos que hacer Es directamente Ir al grano Ya que estamos hablando De la semilla Del grano Que se lanza Y que da fruto Entonces Si estamos entre aquellos Que están al borde del camino Pero aquí hay mucha superficialidad Entonces Pero nunca Por ejemplo Nunca Nunca Confesado No Pero se es cristiano Católica Pastálica Romano ¿Entendiste? Pero sin embargo El Señor hoy nos invita Y va poniendo clases de terrenos ¿Qué clase de corazón? ¿Qué clase de conciencia? va a esa identificación con el Señor, cómo nos identificamos. ¿Será que nos identificamos como esta semilla que cae a la vera del camino? A ver, pues mi abuela, yo, viste, te dice lo del demonio, es decir, el daimon es esa tentación interna que nos hace vivir en la superficialidad. Nunca anda ya hay a lo profundo de lo que el Señor nos está pidiendo como palabra para cambiar y para mejorar. Después enseguida te presenta al que cae entre piedras en ese terreno pedregoso. Se da cuenta cómo Jesús habla con tanta sencillez, con tanta simplicidad, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo, vea las famosas acá, páginas. Leí entonces ñañemón getá, ¿por qué? Y porque parece que sabemos todo. A mí yo ñañemón barete y yo, y ahí frente a los demás, como que sabemos todo. Yo y cuapa oí, pero sin embargo, tenemos cabeza dura de acuerdo a nuestros principios, nuestra forma, cómo intuimos la vida. Por ahí nomás vamos caminando, ¿verdad? En el fondo, en el fondo, no nos queremos comprometer con los verdaderos cambios. No nos queremos comprometer con lo que Dios nos está pidiendo a través de la sociedad, a través de los hermanos que necesitan. Entonces tenemos una idea, piñón fijo, ya de un miedo, ya de un miedo. Siempre ya llevo leas sobre la misma cosa y siempre estamos sobre lo mismo y entonces nunca damos un paso para poder cambiar, un paso para poder mejorar la vida nuestra y la vida de los demás. El tercero, y esto es muy lindo, ¿verdad? Porque te hablan de las espinas, cae la semilla, crece, dice, pero imposible después continuar. Los afanes de la vida, las riquezas, el lujo, el confort, ¿verdad? Entonces estamos en nuestro mundo, estamos en nuestro globo, vivimos en nuestra botella, estamos ahí adentro. Y entonces es como que no queremos salir, no queremos romper el cascarón, no queremos actuar, no somos solidarios, generosos. Queridos amigos, este es un llamado tan importante de parte del Señor, no dejarnos seducir por las cosas pasajeras. Muchos solamente hacemos toda una industria, ¿verdad?, de cómo tramar sobre las cosas pasajeras, cómo simplemente ganar dinero, cómo simplemente, bueno, si fuese ganar dinero de forma honesta, y bueno, está bien todo eso, todo eso está muy lindo. Pero, ¿y qué ganar, Pepe? Porque hoy en día también se habla de la responsabilidad social, ¿verdad? Y eso me parece que es magnífico. Pero no lo tomemos, queridos hermanos, simplemente como una obligación que alguien nos tenga que imponer. Esta tiene que ser, entre comillas, una imposición que nosotros le llamamos la moral, ¿verdad?, pero que sale desde nosotros. Esta es entonces la moral que nosotros necesitamos. Es esa obligación por eso, pero es una obligación moral. Porque... Entonces, no me dejo ahí en ese momento sofocar por las cosas del mundo, sofocar tensión, queridos amigos, porque muchas veces cuando vamos en ese ritmo frenético, muchas veces nos olvidamos de lo esencial. Muchas veces nos olvidamos de lo esencial. Y por último, pidamos que seamos este cuarto estilo de terreno. Este cuarto tipo de terreno es maravilloso, fértil, crece. Algunos darán 30, otros 60, otros 100%. Eso ya depende de nuestra entrega de acuerdo a esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!